Bienvenidos a Fenjuang. Bienvenidos a nuestra habitación en Fenjuang. ¿Te luciste? Me lo ocurro, ¿eh? Así nos entendemos. Mapa en chino. Nos está mandando el mensaje en chino por WeChat. Y aquí se traduce directamente. Mapa en chino. tofu con verduras y más plantitas y gente con el postureo suerte que gusta acá van a llegar el pescado al restaurante aquí podemos ver que hay ranitas para comer Zen Juan destaca por sus antiguas casas de madera sus calles vuelas empedradas sus distintos puentes y sus románticos paseos en barco ahora vamos a esperar a que caiga la noche que verás como la ciudad cambia y tiene mucho más encanto y detrás mía tenemos su principal atractivo que es el río Tuohian algo muy típico que hacen las turistas asiáticas cuando vienen a Fen Juan es maquillarse con los trajes típicos en las mismas tiendas donde te lo alquilan te maquillan, te peinan y ya luego tú te vas a hacer fotos al río curiosidad a diferencia de muchos países del mundo como Corea y Japón en concreto en China no hemos encontrado apenas sitios donde tomarte un postre o un dulce típico es bastante complicado en Shanghái si había algo pero casi todo es envasado tipo chuchería y a lo mejor una pata de pollo o de estas con miel pero algo así artesanal que te apetece un montón pues es complicado este es el fotoshooting es una pasada la atracción turística y a lo mejor una pata de pollo 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 de Feng Yuan que no sé si lo ves pero esto es un puente y ahí está el otro puente y aquí hay perritos así que nada vamos a grabar acabamos de hacer la ruta verde y ahora nos acabamos de adentrar aquí estamos aquí y vamos a hacer la ruta histórica esta es la torre norte helados chinos por fin este es de sal marina, macha, queso y ya está. ¿Te gustó eh? Está curioso la verdad un poco de mosquitos grisalias y el tofu apestoso ahí está siempre estudiando cuca directo cuca, sí, cucaracha qué rico nos llevamos esto que tenemos que averiguar todavía lo que es pero está bueno como puedes ver Feng Yuan no es sólo su río en sus callejuelas te puedes perder y encontrar muchos pequeños comercios donde degustar un montón de productos locales como lo que acabamos de comprar y ver las casas que son mucho más bonitas que las que están junto al río y ¡Suscríbete! visitando el supermercado en Fenghuang, todos los tipos de arroz que hay tienes aquí puros por así decirlo, aquí tienes la sal, los trozos de sal y aquí tienes frutos secos y también te venden el arroz como mezclado con cosas y los típicos sacos que ya vemos en los chinos de España en los bazares de personas asiáticas, perdón el paraíso ¿Pies de cerdo o cuello de pato? Cuello de pato Cuello de pato Cuello Que hay más gente que en la Puerta del Sol en fin de año Ya te decíamos que de noche cambiaba la película La verdad Bueno y como puedes ver es imprescindible ver Fenghuang de noche porque cambia completamente y tiene todavía más vida si cabe que debía Ahora nos vamos a comer unas papitas con huevo estilo chino ¿Qué vas a comer Ruth? Cortilla inventada china Con vistas ¿no? ¿Está bueno? Menos mal que lo compramos Para controlar el paso de los dos puentes hay cierto punto del día en el que hacia un lado se va en una dirección y hacia otro en otra Y ahora comprando la rutita en barco que sale desde aquí y te deja aquí y luego tienes que ir caminando Vamos a hacer el recorrido en barco que son 15 minutos y nada a disfrutar del show nocturno que no está en China Yo quiero un barco para los dos solos te despedindo ¿Qué vas a comer? Marta Aquí cuando vayas en barco fíjate que están proyectando en las paredes pues una especie de representación teatral. Aquí estamos en el barquito de Feng Shui, Feng Huan, Feng Feng y después en Huan, y esto es lo que no se ve. Bueno y con este recorrido turístico por el río de Feng Huan finalizamos nuestra visita a este pequeño pueblo. Si quieres puedes dedicarle más tiempo pero creemos que con mediodía es suficiente para ver los imprescindibles. Sin duda tienes que hacer el recorrido en barco aunque sea un poco turístico pues te haces una idea de todo el río y de noche no tiene nada que ver con de día como has podido ver. Si quieres más información sobre nuestro viaje por China recuerda que tienes toda esta lista completa con todos los destinos que vamos a visitar en 15 días. Y si quieres más detalles sobre dónde nos hemos quedado, dónde comimos y demás de Feng Huan, te lo dejamos en la descripción de este vídeo. Siguiente parada, Cheng Du. Te voy a mostrar unas imágenes del dulce que compramos, de cómo lo labora, que nos acabamos de encontrar un señor en plena calle a martillazo limpio con eso. Que tiene cacahuetes, nueces... Vamos a por tofu apestoso, aquí a la derecha. Tofu apestoso, vamos. Buenas noches, mañana otro día por China. Mañana trabajamos aquí con el ordenador. Ah no, que tenemos terraza propia. Otra curiosidad china es que aquí tienes siempre los dos tipos de chucos. El que usamos nosotros en Europa, en España principalmente, y este que creo que es el de Estados Unidos. Así que guay, lo tienes normalmente en todas las paredes. Buenos días desde Feng Huan. Hoy salimos para Cheng Du. ¿Dónde estamos Jorge? Estamos comprando los billetes de trenes porque sinceramente no nos fijamos de comprarlos desde la aplicación por si la liamos. Ya que el nombre de la ciudad o del destino hay como 5 o 6 con una terminación distinta y de repente no es donde queremos ir. Así que hemos venido aquí, utilizamos el traductor como hacen ellos para hablar con nosotros que es pulsando un botoncito. Hablas en español y te lo traduzes al chino y después le das el móvil al chino y él te responde de la misma manera. Si decides hacerlo de esta manera, ven con mucha antelación porque tardas un poco entre que hay cola, entre que el alipay no funciona, entre que te tienes que entender con el traductor, pues te lleva por lo menos unas media hora aproximadamente. Siguiente destino de nuestro viaje por China. Estamos en la estación de Feng Huan y cogemos tren a Cheng Du. Hacemos escala en Haihua, así que nada, quédate que te vamos a contar los imprescindibles de Cheng Du. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!